Muy bien, empezamos entonces. Pues bienvenidos todos a esta nueva sesión del Seminario de Tradiciones Mágicas. Hoy nos acompaña Ricardo Bichat, que es profesor de la Universidad de Barcelona. Bueno, él es fotógrafo, fotógrafo ejerciente y además es profesor de fotografía. Y además es investigador sobre la fotografía, no tanto en términos técnicos como en términos conceptuales. De hecho, una de sus líneas de investigación más fructíferas tiene que ver precisamente con el papel científico de la fotografía y el papel epistemológico, es decir, el valor de la imagen probatoria. Y en relación con esos asuntos, él hizo la tesis precisamente sobre los orígenes de la fotografía científica en el siglo XIX y los descubrimientos que permitió, claro, de cosas que son imposibles de captar para el ojo humano desnudo. Pero en relación con eso, en la propia tesis ampliaba el campo de atención no solamente al ámbito de lo que es la fotografía científica en sentido estricto, sino de una serie de usos de la fotografía que, bueno, hoy quizá llamaríamos pseudocientíficos, aunque desde luego, bueno, en el propio siglo XIX fue una cosa que suscitó múltiples controversias, pero que en todo caso no pretendía ser pseudocientífico, por lo menos en principio, que era la utilización, digamos, de la nueva herramienta del positivismo, como era la fotografía, al servicio de una cosa en apariencia tan poco positivista como es el ocultismo, bueno, y particularmente el espiritismo, que es con el que en principio más se relacionó este asunto. Y bueno, pues precisamente la invitación que le hicimos para intervenir en nuestro seminario fue precisamente para que nos hablara de este salto, de la fotografía científica a esta fotografía puesta al servicio de lo que, bueno, hoy de manera genérica llamamos ocultismo y que, bueno, pues él ya nos va a explicar con más precisión en qué términos podemos entenderlo en relación con estos fenómenos. Y sin más, pues Ricardo, muchas gracias por estar hoy con nosotros y adelante, cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, buenos días y buenas tardes a Alberto, a quien esté aquí en el viejo continente. Gracias por la invitación a participar en estas jornadas tan estimulantes. Y bueno, voy a empezar compartiendo pantalla porque, hablando de fotografía, a mí me gusta enseñar muchas imágenes. Bien, esta conferencia trata sobre la revisión de una parte de la historia de la fotografía, como comentaba Alberto, desde una perspectiva epistemológica y está destinada a evidenciar cómo los productos de la cámara, a través de sus aplicaciones en el campo de la ciencia y la pseudociencia durante el siglo XIX, están imbuidos desde el germen de su concepción por un anhelo de trascender más allá de lo que nos es dado ver o recordar. Bajo esta hipótesis, la fotografía es contemplada como un instrumento capaz de generar un nuevo modo de conocimiento caracterizado por sobrepasar las fronteras fisiológicas impuestas por nuestros sentidos que la han llevado a convertirse en uno de los sistemas de representación predominantes en la cultura moderna, marcando de forma indeleble su estatuto ontológico. Durante milenios, la imagen, como sabéis, ha permanecido asociada a la magia y al misterio gracias a su capacidad para ir más allá de la mera función referencial y descriptiva desplazándose hacia el territorio de la imaginación simbólica. Etimológicamente, los autores antiguos vinculaban imago a imitatio, es decir, a una representación o duplicación por medio de la imagen. En la lengua poética y también en la prosa posclásica, sirvió para hacer referencia al simulacro, al ídolo o fantasma de los muertos, concebido como una manera de burlar el inevitable destino de todo ser mortal. Un documento de perpetuación imbuido por un sentimiento de trascendencia que se estableció como intermediario entre los vivos y los muertos, entre los dioses y los humanos, entre lo visible y lo invisible, portador de poderes fabulosos y propiedades preternaturales que han permanecido en el inconsciente colectivo de las culturas posteriores. Pero la magia no es una propiedad de la imagen, sino de la mirada de quien la contempla. En ese sentido, la fotografía, en tanto que producto derivado de la emanación lumínica, ha estado asociada con la maravilla y el misterio desde antes de su nacimiento. Los antecedentes históricos de la cámara y los materiales fotosensibles aparecen teñidos del velo de lo enigmático, hermanados con la búsqueda del conocimiento natural por la vía de la alquimia y el prodigio. De alguna manera, la insatisfacción con lo que nos es dado conocer a través de los sentidos provoca un impulso creador que conduce al ser humano a agudizar su ingenio en pos de la verdadera naturaleza de lo real. La búsqueda racional del conocimiento y la vía iniciática del esoterismo o incluso la propia magia comparten esta fuente de inspiración pero por sendas completamente distintas. Y la fotografía participa de ambas de manera diferente y sutil. Desde un punto de vista histórico, el primer momento crítico en la definición del estatuto epistemológico de la fotografía se dio en el siglo XVII, momento en el que la escuela racionalista propició un cambio de paradigma cognitivo a partir del cual la visión adquirió un papel preponderante en la labor de proporcionar información fidedigna y ajustada a la realidad sustituyendo al sentido de tacto en este proceso. En este contexto se descubrió la cámara oscura como un dispositivo capaz de generar en su interior imágenes del mundo que se constituyeron a lo largo del siglo como ideal de representación realista debido principalmente a su iconografía ya que se ajustaban de forma aparentemente natural a las leyes de la perspectiva central y que su funcionamiento parecía equiparable al del ojo humano como se aprecia en esta ilustración. Gracias a estas características la cámara oscura devino una metáfora del conocimiento que filósofos tan destacados como Descartes, Luke o Leibniz utilizaron para describir el proceso que emplea el ser humano para obtener la información a través de los sentidos lo que Daniel Dennett ha denominado despectivamente en la actualidad teatro cartesiano el homúnculo ahí dentro de nuestro cerebro observando y controlando la información que luego películas de Disney han popularizado por ejemplo. Con estos antecedentes la fotografía surgió como una prolongación natural del uso de la cámara oscura heredando de esta muchas de esas propiedades pero introduciendo a su vez cambios significativos en el modus operandi y en el corpus ontológico de su producción. Con el advenimiento de la ciencia moderna basada en la observación la imagen adquirió un nuevo estatus epistemológico que comportó un significativo auge de los sistemas de representación gráfica. Bajo este nuevo paradigma los dibujos e ilustraciones permitían a los científicos visualizar aquello que únicamente había sido propuesto con palabras facilitando la divulgación de sus ideas. A diferencia de épocas anteriores estas imágenes buscaban ceñirse de manera precisa a la naturaleza observada para garantizar la máxima objetividad posible pero en la dificultad de esta tarea la fotografía y las limitaciones técnicas del propio medio unido a una progresiva pérdida de confianza en la visión generaron la necesidad de encontrar un sistema alternativo capaz de sustituir al ser humano en la creación de imágenes de carácter documental sobre todo. La fotografía supuso la culminación de esta búsqueda iniciada con el descubrimiento de la perspectiva durante el renacimiento pero la cámara a diferencia de los sistemas de representación tradicionales materializaba algo semejante a la fugaz e inmaterial imagen retiniana de forma mecánica gracias al poder combinado de la óptica y la química y por acción directa de la luz como una huella luminosa. De esta manera la representación se generaba como decía como una huella luminosa adquiriendo una particular relación con lo real que le permitió convertirse en un instrumento revelador capacitado para facilitar una comprensión de la naturaleza de mayor alcance y precisión asumiendo con su gesto mecánico toda la carga ideológica inherente al método científico. En este contexto la cámara fue admitida desde su invención desde su presentación en sociedad como veis aquí como una máquina al servicio de la ciencia beneficiándose de su credibilidad y expandiendo entre amplias masas de la sociedad el crédito así obtenido hasta todos sus productos llegándose a convertirse en la retina del sabio. Sin embargo durante los primeros años de su existencia las limitaciones propias de las primitivas técnicas fotográficas restringieron su servicio a una sistemática catalogación visual del mundo y así la cámara y las placas comenzaron a suplir al lápiz y al papel en la ardua tarea de registrar, de escribir y organizar todas las parcelas de la naturaleza que pudieran arrojar alguna luz alguna información sobre el funcionamiento de lo real pero aportando una precisión y rapidez que permitió desmentir errores provocados por la excesiva simplificación de las ilustraciones que les precedían. En ocasiones llegaron incluso a reemplazar el objeto real a estudio y los investigadores las presentaban como pruebas irrefutables de una realidad sin distorsiones convencidos de que el propio instrumento era de por sí un método científico y poseía un valor epistemológico incuestionable asentando en la mentalidad popular su estatus de documento visual veraz. Así durante las primeras décadas el conjunto de sus frutos se mantenía dentro de los límites de lo estrictamente documental pero a partir de los años 70 las mejoras ópticas y químicas como la aparición de las placas rápidas de gelatino bromuro facilitaron inesperadas aplicaciones que propiciaron el cambio hacia una nueva concepción de los registros de plata para que la fotografía pudiera alcanzar una verdadera función heurística tuvo que cruzar las fronteras de la visibilidad provocando un aumento exponencial de su capacidad para producir conocimiento generando una renovada percepción del medio que ha permanecido arraigada hasta nuestros días. Bueno vamos a ver algunos ejemplos significativos de estas conquistas desde su nacimiento la fotografía se asoció al microscopio pero hasta el último tercio del 800 no empezó a adquirir una verdadera presencia en los círculos científicos en este periodo las tesis de los microorganismos como causantes de enfermedades cobraron un renovo de impulso pasando de ser una intuición a una certidumbre hay que tener en cuenta que en aquella época la posibilidad de que un ser vivo invisible fuera el responsable de la transmisión de enfermedades era contemplado por muchos biólogos y médicos escépticos como una fantasía situada al mismo nivel que las hadas y otros seres mitológicos por eso le echaban la culpa a las brujas la fotografía permitió certificar la existencia y variedad de tan minúsculos organismos facilitando el estudio pormenorizado de su anatomía así las fotomicrografías tomadas por Robert Koch corroboraron las tesis que defendían la constancia morfológica y fisiológica de cada tipo de microorganismo llegando a superar la limitada agudeza visual del ojo y así en 1877 Koch descubrió las pestañas de las bacterias gracias a una serie de fotomicrografías realizadas por el mismo y que no había podido percibir mirando directamente a ojo desnudo a través del microscopio en el otro extremo de la escala la astronomía también tuvo una temprana vinculación con la fotografía aunque debido a la baja sensibilidad de los materiales y a la poca luminosidad de los elementos que están en el cielo no se pudo aprovechar hasta ya avanzado el siglo un acontecimiento especialmente significativo fue el eclipse solar total de 1860 para el que el astrónomo francés Warren de Leroy ideó el fotoeliógrafo primer instrumento específicamente diseñado para fotografiar el sol las placas obtenidas por su mediación permitieron demostrar que las prominencias luminosas descritas por varios astrónomos no eran efectos atmosféricos o simples ilusiones ópticas en 1878 Jules Janssen tomó una serie de fotografías de la superficie del sol en las que pudo observar una estructura granulosa a la que denominó red fotosférica este hallazgo sirvió para certificar la validez del medio fotográfico en tanto que instrumento de investigación y fue presentado ante la comunidad científica como una aportación debida exclusivamente a la acción de la fotografía en enero de 1883 el astrónomo aficionado Andrew Common consiguió fotografiar la nebulosa de Orión empleando placas secas de gelatino bromuro de plata pero lo más notable de esta histórica imagen es que en ella aparecen visibles los primeros cuerpos estelares de decimoquinta magnitud es decir invisibles a simple vista mirando por un telescopio no solo a simple vista mirando al cielo la fotografía astronómica se proyectaba así más allá del sistema solar hacia el universo profundo y los límites del espacio conocido bien pasando a otro ámbito de investigación la fotografía del movimiento cambió el panorama de lo que era posible ver por medio de la observación instrumental y alteró para siempre la concepción existente sobre la locomoción de esta manera la fotografía llegó a ser considerada más veraz que la misma realidad percibida mediante la vista en este particular terreno destacó el trabajo del fisiólogo Etienne Gilles Magui cuya principal aportación fue el denominado método gráfico concebido para hacer visible los ritmos y la cadencia de la máquina animal y humana para ello uno de los instrumentos que creó fue una novedosa cámara que estaba pensada para capturar en una sola placa y a intervalos regulares las diferentes fases de un sujeto móvil en su desplazamiento tras los primeros experimentos con animales y personas con un gran éxito Marey extendió el área de aplicación a todos los campos del estudio del movimiento en un afán por visualizar la invisible cadencia de una trayectoria así desde el flujo del agua a los movimientos del aire fotografió mediante sofisticados dispositivos diseñados por el mismo la cinemática de los fluidos haciendo visible la penetración aerodinámica de los cuerpos con diferentes formas bien a ojos de sus contemporáneos la extensa producción de Marey le situaba en la frontera del conocimiento existente hasta el momento por lo que en más de una ocasión sus sorprendentes hallazgos provocaron el rechazo del público profesional y por supuesto amateur la fotografía enseñaba a ver más y mejor pero al mismo tiempo mostraba lo que podían observar a simple vista certificando sus límites nuestros límites perceptivos y confirmando en definitiva el grado de confianza que le podemos otorgar a los sentidos ante el trabajo de Marey el público decimonónico tuvo que reconciliar lo que podía con lo que o sea perdón lo que veía con lo que podía llegar a ver gracias al poder revelador de la fotografía pero la cámara todavía iba a deparar más sorpresas dentro del estudio sobre la percepción cinética destacó el trabajo de Erzmach quien entre 1873 y 1893 desarrolló técnicas ópticas y fotográficas para la medición y captación de ondas acústicas creadas por proyectiles convirtiendo la cámara en un instrumento de confirmación que era necesario inscribir dentro de un sistema científico para soslayar los problemas inherentes a la interpretación de las representaciones proporcionadas por la misma cámara de esta manera cuando una placa fotosensible materializaba una imagen invisible para los ojos estaba creando modelos teóricos que no podían ser comparados con la realidad percibida retinianamente sino con hipótesis de trabajo y o experiencias virtuales bien un momento todos estos éxitos sirvieron para despertar la imaginación de los sabios decimonónicos y de todo el mundo en general que veían como la cámara iba conquistando progresivamente nuevos terrenos con su sorprendente capacidad para traspasar las barreras de la visibilidad con los descubrimientos realizados a lo largo del siglo XIX sobre la naturaleza electromagnética de la luz el campo de actuación fotográfico parecía amplificarse en un continuum de ondas de distintas frecuencias que hicieron pensar en la posibilidad de que hubiera otras radiaciones susceptibles de ser captadas para formar una imagen en la superficie de una placa fotosensible de hecho ya en 1842 William Draper obtuvo la primera representación fotográfica del espectro visible descompuesto mediante un prisma demostrando que la sensibilidad cromática de las sales de plata se extendía hacia el ultravioleta y la radiación infrarroja no obstante habría que esperar a las postrimerías del siglo XIX para certificar su verdadera capacidad para captar lo que en aquel momento se llamaban sustancias imponderables como ya sabréis en 1895 el físico alemán Wilhelm Rothen descubrió los rayos X durante el transcurso de sus investigaciones sobre las radiaciones que provocaban una extraña luminiscencia verdosa al activar un tubo de Crocs que aquí podéis ver mientras realizaba estos ensayos se dio cuenta que las placas fotográficas que guardaba en el laboratorio estaban veladas tras varios experimentos que confirmaron que el causante de la veladura eran los rayos desconocidos le pidió a su esposa Berta que le ayudara a sujetar la placa fotográfica de cristal obteniendo la primera radiografía del cuerpo humano de la historia como podéis imaginar a las pocas de la semana a las pocas semanas la noticia se había extendido como la pólvora gracias entre otras cosas al telégrafo y la comunidad científica recibió con sorpresa y entusiasmo el descubrimiento divulgándose por todo el mundo con una velocidad inusitada para la época la sencillez la sencillez del proceso facilitó enormemente esta rápida difusión revistas especializadas y tratados sobre el tema experimentos y nuevas aplicaciones como la que veis en la imagen se presentaron en sociedad con un entusiasmo poco común el interés por el invento traspasó el umbral de lo estrictamente científico para convertirse en un fenómeno en un fenómeno social la aparición de los rayos X supuso un paso más en el progreso hacia el conocimiento en un siglo en el que los adelantos técnicos eran una constante y así en este proceso de transgresión de lo que nos es dado ver el método fotográfico todavía deparó más inesperados hallazgos en 1896 Jerry Becquerel descubrió la radioactividad mediante un experimento con placas fotosensibles destinado a averiguar las causas que provocaban la fluorescencia del tubo de rayos catódicos y de ciertos minerales como el uranio para profundizar en la naturaleza de las nuevas radiaciones creó un auténtico método fotográfico cotejando sus cualidades con las características propias de la luz visible y con este procedimiento en 1899 registró los rayos directos y secundarios desviados por un campo magnético y difractados a través de varias hendituras confirmando las teorías de Rutherford quien estableció que teóricamente que al menos existían tres tipos de emisiones radioactivas estos descubrimientos tuvieron una importante influencia sobre el pensamiento moderno particularmente los rayos X la idea de que una emanación invisible pudiera plasmar sobre el material fotográfico el interior de la materia puso de manifiesto la posibilidad de visualizar lo oculto de una forma completamente nueva hasta el momento y el hecho de que la radiografía fuera básicamente un tipo especial de fotografía otorgaba a estas imágenes toda su fuerza documental impregnándolas de un aura del aura de honestidad acumulado durante las últimas décadas por el medio fotográfico de esta manera la fotografía entraba en el siglo XX consolidando su hegemonía sobre los demás sistemas de representación como un sustituto ideal de nuestro equipamiento visual en la labor de descubrir la esencia de lo real así adoptada por gobiernos e instituciones como el referente de la representación veraz el medio fotográfico asumió con naturalidad su papel en la sociedad consolidando en la mente popular un nuevo estatus de las representaciones visuales en el que los productos de la cámara se concretaron como un registro de la naturaleza con un certificado de existencia dotado con una capacidad de captación superior de esta manera en los albores del siglo XX la fotografía afianzó su posición como un instrumento de utilidad científica reforzando la certeza de su capacidad para superar todos los obstáculos entre la mente y la imagen de la verdadera realidad del mundo que nos rodea pero al mismo tiempo poniendo a prueba la fe de una sociedad que deambulaba entre la creencia religiosa la superstición mágica y las novedades de un nuevo modelo de saber positivo que poco a poco comenzaba a delimitar el terreno entre lo real y lo fantástico a la par que superaba constantemente los límites de lo imaginable por otro lado como he explicado al inicio paralelamente a este uso en el en el contexto de la moderna ciencia de espíritu positivista la fotografía mantuvo desde sus orígenes una vinculación con el territorio de la magia y lo fantástico heredada por su propia condición de imagen artificial asociada a la luz que perduró en el inconsciente colectivo o en todo lo relacionado con lo fotográfico así por ejemplo la cámara oscura recibió la denominación de caja mágica por su capacidad para crear imágenes en su interior de una manera aparentemente milagrosa generando una mitología de la óptica que está presente en el medio ya desde finales de la edad media los filósofos naturales incluyeron los fenómenos visuales y ópticos dentro de los estudios de la magia natural y su operativa en casi todas las obras de esta época su mención está revestida del halo de lo enigmático asociada a figuras emblemáticas de carácter alegórico pero también imbuida de un incipiente espíritu científico de afán divulgativo perdón de afán divulgativo uno de los mayores exponentes de esta corriente fue el tratado de Atanasius Kirchner a Magna Luthi Setumbrae en el que además de la cámara oscura también describe su reverso la linterna mágica un instrumento capaz de sintetizar el gusto barroco por el juego de apariencias y las ilusiones ópticas destinado a desempeñar un papel de particular importancia en la creación del imaginario colectivo de los siguientes siglos hasta el presente así las proyecciones obtenidas mediante estos dispositivos poblaron la imaginación de los habitantes de Occidente con espectros y apariciones predisponiéndolos favorablemente hacia una interpretación trascendental de todos los fenómenos a ella asociados muy en sintonía con el gusto romántico por el misterio y lo oculto en una época en la que la tradición religiosa y mágica de siglos anteriores convivía con la racionalización de lo real representada por la cultura ilustrada y culminada con el paradigma positivista el apogeo de esta corriente lo constituyó la famosa fantasmagoría de Robertson presentada por su creador como una supuesta experiencia trascendental con finalidad instructiva a medio camino entre la función didáctica del saber racional y la iniciática de una sesión de ocultismo se estableció como el paradigma de la ambigua posición epistemológica de la imagen en la sociedad de finales del siglo XVIII y principios del XIX en este contexto surgió la fotografía como un sistema de representación basado en la mimesis de lo visual que acabaría confundiéndose con la mimesis de lo real despertando el asombro entre sus receptores no sólo por consumar la antigua aspiración de capturar la fugaz imagen retiniana sino también por tratarse de una nueva tecnología cuyos métodos no tenían equivalente con ningún procedimiento conocido hasta el momento y cuyos antecedentes históricos se remontaban a las investigaciones alquímicas efectivamente la placa metálica del daguerrotipo pulida calentada sometida a baños y a fluvios y sustancias variadas el particular instrumental y la oscuridad física necesaria para el trabajo originó una serie de connotaciones en el que los ingredientes exóticos y las transmutaciones inherentes a los materiales fotosensibles generaban una clara referencia a la alquimia de esta manera desde sus inicios la fotografía asumió inevitablemente las mitologías precedentes integrándolas sutilmente en toda la producción posterior que ya jamás podría liberarse de un aura de misterio tecnológico bien seguimos las palabras esoterismo y ocultismo y sus derivados aparecieron en su sentido moderno en los principales capitales de los países más avanzados durante aproximadamente el segundo cuarto del siglo XIX los diferentes movimientos como la teosofía o el espiritismo surgieron con la ambición de sustituir el pensamiento heredero de la ilustración y el lugar privilegiado ocupado por la razón por un corpus de tradiciones que permitieran entroncar el pasado con un enfoque distinto al propuesto por la iglesia como una nueva religión no materialista de carácter secular que buscaba transformar el mundo a partir de la revelación del conocimiento hermético durante varias décadas la sociedad decimonónica se situó entre la ciencia y el ocultismo fascinada al mismo tiempo por ambos fenómenos ciertamente no fue una posición mayoritaria entre los sabios del momento pero un número significativo de ellos abrazó las doctrinas espiritistas por ejemplo o se sintió temporalmente atraído por ellas sin que paradójicamente esto significase dejar de renunciar a sus condiciones científicas e incluso a la mayoría de los preceptos estipulados por el positivismo materialista curiosamente por otro lado la aparición del proceso positivo-negativo a mediados del siglo XIX hizo posible alterar las copias mediante laboriosos métodos artesanales que con el paso de los años fueron haciéndose cada vez más sofisticado este recurso fue explotado con gran maestría por autores como Oscar Redlander como podéis ver en este ejemplo o Henry Pitch Robinson cuyas obras llevaron al límite sus posibilidades técnicas aquí tenéis que recordar que veníamos del daguerrotipo como sistema predominante que era una copia única un positivo directo de la cámara del que no se podían hacer copias y por lo tanto la manipulación al menos en el momento de crear la imagen y después era muy complicada aunque se podía hacer una puesta en escena que eso es otro asunto otro de los métodos que hizo su aparición en este periodo fue la denominada exposición múltiple o superposición de dos o más negativos que permitía fusionar varias imágenes en la misma copia positiva gracias a la transparencia del soporte de cristal este procedimiento facilitaba la creación de montajes directos que generaban un efecto de transparencia que se correspondía con la imagen que en el siglo XIX se tenía de fantasmas y espectros entre otras cosas propiciada por la fantasma de la mamagoria como he comentado sin embargo más allá de la apariencia visual para que una imagen sea considerada el retrato de un espíritu era y es necesario otorgarle un estatus epistémico cuya credibilidad radicaba en la confianza depositada en la capacidad de la máquina para representar la realidad que tratándose de un ente invisible pues inevitablemente iba acompañado de un sistema de creencias que habitualmente implican un acto de fe o al menos un sistema en el contexto científico un sistema que apoye ese conocimiento así pues pasada la mitad del siglo XIX la fotografía asumió el papel de revelación en este ambiente de confusión epistemológica impulsada por los seguidores del recién fundado movimiento espírita que crearon representaciones de una inaprensible realidad metafísica con la esperanza de poder aprovechar las cualidades de honestidad y rigor asociadas a los productos de la cámara que actuaba como un medio tecnológico entre los vivos y los muertos el primero en fotografiar supuestos espíritus fue el bostoniano William Mumbler quien gracias a un accidente fotográfico retomó la iconografía clásica del fantasma transparente pero desprovista de su carácter terrorífico en una serie de retratos que despertaron el entusiasmo de los seguidores de nuevo credo y la desconfianza de una gran parte de la sociedad con una clara vocación comercial Mumbler fundó un estudio especializado en retrato espiritista en el que en cada sesión estaba diseñada cada sesión estaba diseñada para dar credibilidad a tan particular producto con una cuidadosa puesta en escena inspirada en las sesiones espiritistas bajo estas imágenes subyacía la idea de que la cámara actuaba como un testimonio mudo e imparcial que generaba mecánicamente la imagen de forma aparentemente neutra convirtiéndose en testigo privilegiado de una realidad trascendente que sólo unos pocos elegidos eran capaces de percibir sin embargo a pesar de su éxito comercial y de público sobre todo entre la comunidad espiritista el recelo provocado por estas imágenes los puso bajo sospecha lo que llevó después de bueno de varias problemas a su arresto bajo la acusación de fraude en 1869 y aunque fue absuelto por no poder demostrar el procedimiento utilizado el crédito de Mumbler y del propio movimiento quedó en entredicho no obstante la controversia no menoscabó al medio fotográfico en sí mismo sino al fotógrafo que pasaba a convertirse en manipulador de la inevitable honradez de los productos de la cámara en norteamérica una corriente de animad versión general relegó la fotografía de espíritus al mero divertimiento para aficionados sin embargo al otro lado del Atlántico la vieja Europa vería unos años más tarde un nuevo resurgir de la misma los espiritistas europeos vieron en la cámara la posibilidad de concretar una aproximación científica que facilitara una apertura de la postura oficial hacia sus tesis en 1871 la vieja espirit fundada por Allan Kardec proclamó la necesidad de una alianza estratégica entre la cámara y el espiritismo incitando a los fotógrafos a adentrarse en este prometedor campo al mismo tiempo que animaba a los espiritistas a experimentar con la fotografía en la Inglaterra victoriana de los años 70 Frederick Hudson retomó la fotografía espiritista apoyado por algunos de los más renombrados adeptos del movimiento que dieron un cuerpo teórico a sus particulares retratos a diferencia de Mumler estas fotografías eran el resultado de una complicidad entre el medium y los propios espíritus protagonistas de la escena que según sus explicaciones las del medium acudían y facilitaban las instrucciones necesarias para la obtención de un óptimo resultado el éxito de estas imágenes les proporcionó una enorme popularidad expandiendo su difusión por toda Europa los adeptos recopilaron testimonios y pruebas con el fin de convertir estas fotografías en verdaderas evidencias científicas de la existencia del más allá para un seguidor del dogma espírita parecía coherente mantener un margen de confianza en las imágenes cuando el operador gozaba del prestigio de la comunidad y el respeto de algunos de los más reputados medios del momento pero estos argumentos no lograron convencer a una gran mayoría de escépticos no obstante provocaron el interés de otros fotógrafos incrédulos entre los que destacó John Beatty por el rigor de su propio método experimental ideado para intentar evitar cualquier sospecha de duda sobre la velocidad de sus resultados y la singularidad de las fotografías que obtuvo en las que como veis la supuesta energía sutil espiritual adquiría un mayor protagonismo y a pesar de que los estamentos oficiales y académicos no otorgaron ningún crédito a estas fotografías el enorme prestigio alcanzado por los productos de la cámara y el incierto estatus de los estudios del mundo natural característico del siglo XIX llegó a sembrar la semilla de la duda entre algunos de los más renombrados científicos de la época cuyo máximo exponente fue Sir William Croft este futuro premio Nobel sentó las bases del denominado espiritismo científico caracterizado por el estudio de lo sobrenatural mediante un método de investigación empírica de inspiración positivista su caso más renombrado fue sin duda la aparente validación como un ente real el del espíritu materializado de Kate King quien tenéis aquí culminado por una serie de retratos como los que habéis visto que avalados por el prestigio científico de su autor marcaron el camino a seguir por otros investigadores a pesar de las polémicas como por ejemplo el ruso Alexander Aksakov quien empleó la fotografía en su disputa con el filósofo Eduard von Hartmann sobre la realidad de las materializaciones que Hartmann mantenía pues que eran producidas por el influjo sobre los espectadores del propio Medium entonces Aksakov mediante una serie de retratos de espíritu captados en completa oscuridad o en algunos casos en completa oscuridad con flash y aplicando un método crítico en el que codificó los diferentes fenómenos a estudio y a pesar del ambiente hostil hacia este tipo de representaciones y las lógicas reticencias la cámara siguió manteniendo su particular estatus por encima de los posibles engaños y manipulaciones a los que pudiera ser sometida por sus operarios porque la máquina creaba representaciones fieles a lo real siempre y cuando el fotógrafo la fotógrafa actuase con la misma horradez que sus lentes y materiales sensibles estas imágenes inauguraron una línea de trabajo sobre radiaciones invisibles que abriría un abanico de posibilidades insospechadas hasta el momento el verdadero precursor de estos estudios fue el científico alemán Luthi von Reichenbach quien investigó lo que él denominó luz ódica recurriendo a las placas fotográficas en teoto instrumental para registrar sus efectos sobre la superficie fotosensible con la esperanza de poder certificar así su existencia ante las reticencias de la ciencia oficial y a pesar de que sus resultados fueron sistemáticamente refutados el impacto de sus conclusiones se mantuvo vivo entre un reducido número de seguidores de una escuela que vino a llamarse los efluvistas cuya tesis principal era la existencia de una bioenergía procedente del ser humano y la naturaleza en general que sólo era perceptible para algunas personas especialmente sensibles a sus radiaciones los máximos exponentes de esta corriente se caracterizaron por un espíritu positivista de talante científico pero de mentalidad abierta a todos los fenómenos preternaturales posicionándose en ese terreno ambiguo tan distintivo del 800 que he comentado en este campo destacó el trabajo del doctor Hipólit Paraduk y del científico Narkevi Jotko quienes combinando el poder de la electricidad con las nuevas emulsiones de gelabotino bromuro de plata realizaron realizaron una serie de electrografías convencidos de estar captando esta miseriosa fuerza vital amplificada por el poder de la electricidad después de cientos de pruebas el sabio ruso de ascendencia polaca Jotko llegó a la conclusión de que el campo vital de cada persona determinaba las formas reveladas mediante la corriente eléctrica manifestando en su morfología el estado de salud físico psíquico y emocional del individuo electrografiado de esta manera la imagen fotográfica devenía una herramienta con una nueva función heurística supuestamente capaz de proporcionar un diagnóstico de gran utilidad para la práctica de la medicina y la psicología con el descubrimiento de los rayos X estas tesis cobraron un renovado impulso que eso puso un cambio revolucionario en la percepción que hasta entonces se tenían de los productos de la cámara y el material fotosensible bajo este nuevo panorama los espiritistas y efluvistas vieron reavivar la esperanza en torno al poder de la fotografía para desvelar lo oculto y mostrar a los ojos del escéptico público decimonónico una auténtica prueba con validez científica de estas supuestas energías de origen trascendental hacia finales del siglo tomando como base todo el trabajo realizado hasta el momento sobre la fotografía del fluido vital surgió de una manera natural y lógica dentro del corpus teórico elaborado por sus partidarios la posibilidad de captar los pensamientos mediante una placa fotográfica para este nuevo reto los investigadores adaptaron procedimientos conocidos aplicando ligeras modificaciones a los sistemas secos y húmedos ya explicados el comandante Louis Dargett se propuso simplificar el procedimiento intentando captar el producto de la mente directamente sobre el material fotosensible obtuviendo la primera supuesta fotografía del pensamiento en 1896 que aquí tenéis bueno según explica el propio autor en primer lugar preparó todo lo necesario en el corto oscuro luego situó una botella de vino en un lugar bien iluminado y la miró fijamente durante un espacio de media hora aproximadamente inmediatamente después sumergió el material fotosensible en la solución reveladora durante 5 minutos mientras situaba su mano derecha sobre el dorso de la placa y la mano izquierda apoyada en la frente concentrándose en la imagen del recipiente que acababa de contemplar ante su sorpresa la fotografía revelada mostraba la vaga silueta de una botella destacándose sobre un fondo más oscuro hay que hay que hay que querer verlo también por extraño que parezca a los ojos de un espectador actual lo cierto es que la particular estética de estas fotografías produjo en muchos de sus contemporáneos una viva impresión de autenticidad pareciendo verificar con su presencia la existencia de los rayos V emitidos por el cerebro que postulaba el coronel que como podéis imaginar le puso este nombre en sintonía con los rayos X no con la moda este acto no tenía por qué ser necesariamente voluntario y en varias ocasiones Dayet tuvo la posibilidad de registrar en sus negativos o positivos no se sabe los pensamientos espontáneos o inconscientes de alguna persona situando su dispositivo en contacto con la frente o cerca de ellas esta fotografía indirectamente ponía en relieve la gran dificultad que suponía para el propio investigador controlar tan caprichoso fenómeno por lo que en muchas ocasiones se identificaba posteriormente a la toma un análisis del resultado obtenido y con un gran esfuerzo de imaginación y así podían por ejemplo en esta foto identificar un perro o en la anterior un águila Hipólit Varaduk sustentado por el mismo sustrato conceptual de su obra que ya hemos visto e inspirado por los resultados de Dayet Dayet perdón diseñó un aparato directamente inspirado en el método radiográfico ideado para situar en la frente y captar los imponderables fluidos mentales de una manera directa Varaduk utilizó estas imágenes perdón bautizó estas imágenes con el nombre de Psiconos un neologismo destinado a diferenciar sus resultados de una fotografía tradicional ya que no habían sido producidas por una fuente de iluminación al uso sino por la luz interna de la energía vital emanada por la mente el resultado de estos experimentos fueron una serie de abstracciones fotográficas en las que según sus autores quedaban representados los estados emocionales y el contenido de los pensamientos íntimos del sujeto estudio listos para ser analizados por un terapeuta aspirando así a una función comparable a la asociada con el incipiente modelo radiográfico bajo bajo estos mismos supuestos y aplicando la mano u otras partes del cuerpo directamente sobre la placa sumergida en el revelador el reputado neurólogo Jules Bernard Louis y su ayudante realizaron fotografías de Laura con la intención de crear un Atlas que pudiera servir como guía de las posibles patologías asociadas a la psique Estos trabajos provocaron una gran polémica entre los científicos de su época debido principalmente a la gran reputación de su autor A pesar de que el dispositivo radiográfico había transferido al procedimiento fluidista una parte de su prestigio social y credibilidad los círculos científicos positivistas recelaron como podéis imaginar desde un principio de sus conclusiones y métodos carentes del rigor imprescindible exigido por la ciencia moderna por lo que se apresuraron a desmontar todos los resultados con explicaciones que se ajustaban perfectamente al conocimiento de la física y la química del momento Así durante las primeras décadas del siglo XX las teorías efluvistas fueron progresivamente refutadas por la ciencia oficial Los estudios de polibón con la mano de un cadáver las elaboradas réplicas del físico francés Adrien Grebard recreando los dedos de la mano con caucho y los sofisticados experimentos con tubos de cristal y agua caliente hechos por el químico Emil Jacobsen pusieron de manifiesto que las fluidas formas que parecían emanar de las manos en realidad eran causadas por la acción calorífica de la piel y los remolinos provocados por la inmersión de un cuerpo extraño en una irregular disolución de líquido revelador Los prolongados tiempos en el baño de hidroquinona y la falta de movimiento de la cubeta potenciaron aún más estos accidentes cuya particular interpretación en la fotografía del pensamiento tenía como sabéis como habéis visto una función fundamental sin embargo la contundencia de los argumentos de la refutación no fue suficiente como para hacerlas desaparecer si bien es cierto que su predicamento fue perdiendo fuerza progresivamente diferentes investigadores continuaron profundizando por esta vía de conocimiento de inspiración ocultista pero de espíritu científico convencidos de que la fotografía poseía capacidades dignas de un vidente y a pesar de que durante el siglo XX se desmintieron definitivamente todas estas hipótesis el inconsciente colectivo retuvo este afán trascendente de lo fotográfico uniéndolo de manera indeleble a las raíces de su propia condición epistemológica de esta manera quedó configurado su alcance ontológico más allá del puro y simple y simulacro hasta convertirse en una parte fundamental de un nuevo modelo de conocimiento que ha dejado poso en la cultura popular que ha perdurado y perdura hasta nuestros días en este sentido ya en el siglo XXI ha surgido una nueva generación de fotógrafos del pensamiento obviamente pues respaldados por una amplia capacitación científica y una sofisticada tecnología que por supuesto no tiene nada que ver con la base ontológica de lo que estábamos viendo pero es interesante porque hace unos meses un equipo de investigadores de la universidad de Osaka logró reconstruir imágenes de alta resolución a partir de la actividad cerebral según explican el primer paso consistió en presentarle a varias personas una serie de fotos aquí está el osito y pedirles que se concentraran en ellas mientras tanto se les realizaba una imagen por resonancia magnética funcional de su cerebro estos datos fueron después procesados con modelos de inteligencia artificial en concreto redes de aprendizaje profundo para interpretarlos y reconstruir la imagen original la imagen que le habían mostrado con resultados cuando menos prometedores como podéis ver aquí esto es solo el principio bueno recapitulando para terminar si la fotografía había conquistado desde su nacimiento un aura de instrumento de documentación y verificación de lo real gracias a sus aplicaciones científicas la aportación de los espiritistas y fluvistas la llevó a una nueva cota en la escala del conocimiento buscando conquistar una función epistémica aparentemente capaz de sobrepasar la de cualquier otro instrumento conocido hasta la fecha con esta nueva visión la cámara y los materiales fotosensibles se convertían en una herramienta para profundizar en la estructura de lo real que transformaba la representación visual en una puerta hacia el conocimiento exterior e interior del ser humano que se extendía desde las profundidades del cosmos hasta el insondable ablismo de la conciencia con el mágico poder de suspender el tiempo y condensarlo hasta esculpir en los aluros de plata una huella de sombras sólida y palpable que dejaba grabada en su superficie una información destinada a perdurar y a sustituir al conocimiento directo de lo real con ojo desnudo o incluso como en el caso que veis aquí de la nebulosa de Orión con el ojo aplicado a un instrumento científico de esta manera aunando los descubrimientos científicos y las investigaciones pseudocientíficas decimonónicas desde nuestra perspectiva actual la fotografía entró en el siglo XX asumiendo de manera manifiesta la posibilidad de llegar más allá de lo que nos es posible conocer afianzando en la mente de las generaciones futuras una búsqueda de conocimientos sin límites a través de la imagen tecnificada y bueno esto es lo que os quería enseñar y compartir ha sido muy variado espero que nos haya salido mucho de vuestro contenido habitual pues muchísimas gracias querido Ricardo por este paseo por la fotografía y sus conexiones tanto mágicas como científicas y bueno la verdad es que si 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 tenemos en cuenta que ya una de las artes adivinatorias tradicionales es la catóptrica la que emplea los espejos pues está claro que bueno el mero hecho del espejo eso es una cosa que él realmente siempre ha sido un poco siempre esto de la capacidad de que una superficie refleje refleje sobre todo tu propio rostro que es un poco la base del mito de Narciso pues parece que al ser humano siempre lo ha dejado un poco perplejo y luego la posibilidad de hacer eso ya con objetos hechos expresamente por el ser humano como los espejos no solo una superficie reflectante cualquiera como la superficie del agua en determinadas condiciones pues la idea la sensación que bueno que aprovechó también Lewis Carroll en lo de Alicia a través del espejo la idea de que es como la puerta a otra dimensión de la realidad no sabemos muy bien cuál o cómo pero pues bueno en general sí supongo que tiene que ver con esa propia para empezar con esa propia naturaleza intangible de la luz es decir algo que no que no se ve pero que nos permite ver y a partir de ahí pues claro todos esos experimentos sobre todo en la época de la magia natural en relación con eso la cámara oscura la la linterna mágica etcétera esa idea esa idea de poder proyectar algo pues digamos que tenía todo ese halo ese halo mágico pero claro por otro lado pues efectivamente sobre todo cuando ellas empiezan a hacer esas la cronofotografía la foto la fotografía microscópica etcétera y no digamos ya claro la aparición de la radiografía es que esto realmente tuvo que ser o sea nos resulta difícil incluso con los avances de la de las inteligencias artificiales y esto que la verdad es que te lo cuentan y lo primero que piensas es dónde está el truco cuando ves este tipo de lo de las últimas cosas que has enseñado lo de las reconstrucciones de las imágenes a partir de la actividad cerebral cuando ves los resultados lo primero que piensas es como pensaban los de los que veían fotografías de ectoplasmas a ver aquí dónde está el truco porque imagina tecnológica exactamente si como como puedes pasar de las ondas cerebrales a que no sabemos ni siquiera muy bien cómo funciona a la a la imagen el resultado final ¿no? una imagen icónica ¿eh? un icono o sea una imagen parecida a lo que percibimos con la vista sí sí y además es decir algo que tiene un parecido no tiene nada que ver con las fotografías del pensamiento del siglo XIX sino que además tienen un grado de parecido con el objeto que se supone en el que se supone que está pensando el sujeto experimental que realmente pues es bastante es decir bastante notable en algunos casos como el del avión casi diría que sospechosamente pero bueno habría claro ahí el asunto y bueno y esto ya me lleva realmente a la pregunta que quería plantearte eso que nos lleva a un poco a las sospechas que rodeaban toda esta serie de experimentos y tú has señalado en esto el caso de este hombre el del juicio que lo absolvieron porque no lograron averiguar como había hecho los Amumblen eso Amumblen entonces aparte de es decir supongo que en bastantes casos se sabe cómo se lograron obtener aquellos efectos pero en general se ha logrado averiguar se han logrado saber cómo se produjeron esas 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 fotografías hay casos en los que todavía no sabemos muy bien cómo pues depende si hay casos como el del Francis Boutet sí que que se descubrió porque de hecho él mismo lo reconoció pero curiosamente en el primero en el que originó todo este movimiento de fotografía de espíritus no se ha llegado a saber nunca él se fue a la tumba con su secreto y hay que reconocer que muchos muchos fotógrafos con conocimientos profundos de la materia hicieron pruebas o sea que realmente no sé cómo lo haría pero lo cierto es que fue denunciado porque entre otras cosas en algunas de las fotografías reconocieron gente viva pero luego examinando todo el equipo o haciendo pruebas le llevaron placas marcadas por ejemplo o les prestaron su propia cámara o sus propios chasis y sin embargo él había encontrado una manera de conseguir crear ese efecto de superposición que también hay que reconocer que desde nuestra perspectiva del siglo XXI pues nuestro ojo no es tan inocente independientemente de cómo se han realizado vemos claramente que hay un truco y si sabes un poco de fotografía puedes imaginar pero es que en la época la gente escéptica que tenía conocimientos suficientes como para reproducir eso de hecho en el propio juicio por ejemplo el famoso Barnum del circo Barnum que era uno de los que se dedicaba a desmontar teorías espiritistas como Houdini si Houdini también pues el Barnum se presentó en el juicio como testigo y como como perito como perito y hizo fotografía pero también en la acusación como haciendo fotografías o sea repitiendo para conseguir un resultado parecido pero lo absolvieron porque no pudieron demostrar como lo había hecho luego continuó trabajando de hecho la famosa fotografía de Meriton Lincoln se hizo después pero claro ya el pueblo de hecho murió el pobre en la miseria y eso que tuvo un éxito muy notable claro luego en general todas las imágenes que os he enseñado en su misma época eran desmentidas en muchas ocasiones pero claro aquí siempre está la cuestión de lo que uno quiere creer lo que uno quiere ver bueno no sé y aparte bueno porque tú te has referido solo a los casos digamos de fotografías en las que sea es decir en las que el truco digamos es puramente fotográfico porque en algún momento has hablado de la escenografía esto es que se refiere a los casos en los que simplemente se ha preparado la escena para que luego o sea la fotografía no hay un truco fotográfico el truco está delante de la cámara no detrás digamos y las materializaciones de Katie King por ejemplo si William Croft que bueno un científico con el prestigio de ganar posteriormente el premio 9 si desde luego bueno pues lo que fue de un sistema que de alguna forma intentaba acotar todas las posibilidades las posibles manipulaciones entonces pues habían creado un plan bueno una habitación donde estaba la la vidente con unas cortinas entonces ella se quedaba allí la sujetaban con unas cadenas pero de hecho él para ir más allá creó un sistema que le pasaba una corriente eléctrica con un galvanómetro fuera en el exterior de tal manera que si se movía se veía un impulso y entonces luego al cabo de unos minutos que podían variar no 20 30 minutos con la habitación completamente oscuras pues aparecía ella vestida en estos en estos trajes así blancos y un poco brillantes y y entonces fue cuando de hecho se paseaba entre la gente lavaba le tocaba así de una forma distante y enigmática pero aquí el el crédito de la fotografía se basaba en crear un documento de una realidad que existía en teoría o sea que era palpable y visible pensad que también otra de las pruebas eran moldes o sea que la propia materialización del cuerpo o de una mano como habéis visto en el caso de Aksakov pues había producido una huella entonces allí también cuenta mucho por supuesto el crédito que se daba a las personas que manipulaban las cámaras entonces siempre pues se creaba un comité donde gente con una reputación probada o conocida pues pues hacía las manipulaciones de los diferentes de las diferentes partes del proceso y en algunas ocasiones también hicieron fotografías a oscuras pero con un toque de flash de magnesio por ejemplo pero claro siempre explicaban cosas como que esa luz pues no era muy adecuada y si no salía bien pues se debía que la propia luz había creado una interferencia en el sentido de que no permitía que la que la vidente que la médium pues tuviera el nivel de concentración que necesita ya ya bueno eso es muy típico de la historia de la magia cuando algo falla siempre es culpa del ejecutor no es culpa del procedimiento o sea del procedimiento en abstracto sino de la manera del rito en concreto ¿no? bueno pues alguien si alguien quiere hacer cualquier pregunta pues adelante o cualquier comentario duda mientras tanto cuando hablabas de los espejos me ha hecho recordar a los espejos de obsidiana mexicanos que también tienen ese poder se ha dejado sin palabras a una pregunta Marica Carmen adelante digo que es más comentario primero felicitarte Ricardo yo creo que si ha sido un recorrido súper súper interesante y mi comentario pues era nada más para recordar cómo la fotografía efectivamente por lo menos voy a hablar del caso de México pero quizá que se puede extender a otros pues sigue siendo una herramienta que refleja la realidad ¿no? entonces tenemos por un lado desde la fotografía etnográfica que es como toda una corriente muy importante precisamente para retratar para ver ahí está es fidedigno porque la la realidad la veracidad etnográfica en la antropología es como pues su su herramienta primera ¿no? para para existir como ciencia y lo segundo que va de la mano sobre esta credibilidad de la de la fotografía en trabajo de campo he visto que los curanderos precisamente como para evitar enfrentarse a veces en ver a quien ha hecho daño a otra persona piden a los pacientes que lleven una fotografía si la tienen porque es muy común que quien te ha hecho brujería es alguien de la familia entonces seguramente hay una fotografía por ahí en el álbum en el álbum familiar entonces llevar la fotografía al curandero y él y va a examinar la fotografía y entonces ahí va a ver las características de la persona no es que vaya a ver el aura bueno por lo menos en las tradiciones indígenas no se habla de auras es más de las corrientes new age ¿no? pero va a ser entonces el curandero va a ser que va a mirar la fotografía y va a ver el carácter de la persona y va a confirmar ah que sí que este es el que te ha hecho brujería es que si este fue a consultar yo lo he visto como que lo conozco y hacen toda una lectura a partir de la fotografía es muy interesante y van un paso más allá a veces no puedes llevar a tu familiar que está en otro estado hablando de las distancias porque si está unas ocho horas ¿no? o porque está en Estados Unidos pero tienes una foto de la persona que te preocupa la llevas y se hace consulta se le hace una limpia todo a partir de la fotografía es decir sustituye al individuo ¿no? hasta ese grado y que es posible hacer algún proceso terapéutico con base en la fotografía entonces todo esto que nos contaba sobre esta veracidad que se ganó ¿no? comprándose su boleto al estrellato en la historia la fotografía pues sigue siendo hoy por hoy algo muy importante para la ciencia como para para la gente misma ¿no? y pues nada agradecerte que me hiciste recordar todo eso un comentario respecto a lo que has dicho es paradójico que en plena era de la imagen digital cuya facilidad para manipular es conocida por todo el mundo que yo defiendo que al contrario de Joan Foncuberta ¿no? que habla que la fotografía simplemente yo digo que yo pienso que se sigue manteniendo esta esta credibilidad de hecho el problema viene justamente porque se le da esta credibilidad son igual que los dilemas con la inteligencia artificial o sea el problema la imagen generada por inteligencia artificial no es una fotografía pero parece una fotografía o sea no es una fotografía porque no hay ni luz ni material fotosensible ni una huella ni una conexión indicial ¿no? con lo con lo representado pero claro como parece una fotografía lo leemos como una fotografía y entonces es cuando nos la creemos y actualmente claro el uso extensivo de Photoshop ha hecho que seamos mucho más susceptibles ¿no? y mucho menos crédulos en este sentido pero sin embargo todo el mundo cuando quiere guardar un recuerdo hace una fotografía o sea sigue usando por millones de personas millones de veces al día justamente para conservar recuerdos y respecto a lo que decías de la sustitución de las personas tengo un artículo sobre la fotografía usada como un emblema ¿no? por ejemplo la fotografía asociada o la fotografía de reyes o de personas con un cierto carácter de representación que yo tengo la idea de que la fotografía crea presencia un poco en términos de Gumberg en el sentido de decir que la fotografía sustituye a la persona representada pero de hecho de alguna forma nos remite al momento vivido con ella y porque entre otras cosas se ha comprobado que los circuitos cerebrales que se activan cuando tú estás contemplando a esa persona son los mismos circuitos que se activan cuando estás contemplando una fotografía y el resultado claro para nuestro cerebro pues te transporta a esa persona te crea esa presencia y bueno en realidad eso sí es un enlaza con un con un mecanismo que es decir bueno con lo que se llama se denomina curiosamente además es una cosa que procede de los estudios jurídicos no tiene nada que ver con esto la idea de la presencia simbólica yo descubrí que esto existía cuando la cuando en el cantar de mío Cid el Cid Minaya Albar Fáñez recoge a los infantes de Carrion para como como digamos no 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 es con lo de los infantes ese es otro episodio no cuando están cuando él va con la familia del Cid a Valencia y paran en Molina y el el caudillo de Molina Ben Galvón les hace una una fiesta tremenda no y entonces Albar Sañez le dice miociste lo agradece agradece allí en Valencia donde está como si estuviera aquí entonces es la idea como de que estás agasajando a él en el momento en el que estás agasajando a su familia y él te lo agradece como si estuviera aquí realmente en la mesa comiendo con los demás entonces esa idea de la presencia simbólica efectivamente eso de que en cualquier centro oficial pues esté pues aquí en España por ejemplo pues la foto del rey y la la eso es un poco como en cierto modo es un poco como el gran hermano es decir que está ahí presente en todas partes representando como personificando el estado y sí efectivamente genera esa sensación o sea genera esa idea de presencia simbólica claro en el caso ya en que se trata de fotos que realmente se vinculan a recuerdos personales pues la cosa tiene otras facetas como acabas de explicar ¿no? y y Claudia comentaba ahora en el chat que la la cuestión de la eso sí de la quemar en efigie claro pues es es la presencia exactamente es ese cuando se condenaba a alguien a ser quemado en efigie bien porque se había muerto bien porque estaba en paradero desconocido pues es una manera es bueno es como las figurillas del vudú ¿no? que no son solo del vudú esto es de la hechicería más antigua que se conoce desde Mesopotamia y Egipto esto de las figurillas que representan al sujeto al que se le quiere hacer algo pues es muy es un clásico ¿no? lo que pasa es que claro la fotografía aporta la 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 creación de presencia sí sí la presencia claro exactamente es decir para que el muñeco funcionara normalmente había que pegarle pelo o uñas o algo del sujeto ¿no? porque eso por sí mismo solo pero claro la foto no hace falta porque ya es igual que el sujeto y por lo tanto efectivamente tiene ese efecto como lo llama Gumbrecht de producción de presencia sí lo que comentaba Claudia de hecho en muchos países incluido el nuestro si tú quemas una fotografía del rey pues te pueden meter en la cárcel y en algunos países como Tailandia la cosa puede ser muy grave bueno si la manchas si la pisas o sea es como si lo hicieras directamente al rey sí sí claro exactamente bueno dice como dice Claudia que todavía se hacen amarras con las fotografías o sea un tipo de hechizo que bueno también esto de las ataduras y desataduras es un clásico de la magia desde tiempos inmemoriales porque es un claro es la idea de que vinculas a alguien con el hechizo o lo desvinculas según ates o desates o unes a personas o las desunes es claro es una analogía lo que haces lo que haces con la imagen o con el objeto hechizado se supone que le va a pasar a la persona a la que va dirigido el hechizo pero claro la frente a todos los procedimientos tradicionales efectivamente una fotografía te proporciona la eso sí la presencia prácticamente real es porque el grado de el grado de 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 semejanza pues es es una cosa que no que no tiene comparación a ver tenemos tres manos pedidas supongo que esto va en orden inverso así que en primer lugar Araceli por favor no va al revés va al revés vale vale pues vale vale pues entonces vale pues Claudia tú entonces te querías añadir algo más o bajas la mano no este sí quiero pero primero estaba Isabel ya no sé también Vladimir tenía levantada la mano pero creo que ya la bajó pues estaba sí ahora mismo estaban Isabel y Araceli sí y Vladimir que la acaba de levantar otra vez ok pues seguimos ese orden entonces adelante vale pues Isabel por favor hola muchas gracias Ricardo estuvo muy interesante tu plática a mí me recuerda algunas cosas que había visto en su momento en una materia que llevé de ciencia y cultura y bueno más que pregunta es comentario me recuerda mucho como las imágenes epistémicas al final de cuentas en la ciencia en la ciencia no cuentan a menos que la imagen busque reemplazar al objeto de investigación científica entonces esto creo yo que es muy importante para poder seguir explicando cuestiones sobre el valor de la ciencia en relación a cómo las imágenes pueden llegar a demostrar a describir a explicar la misma ciencia en sí misma y como ejemplo pues podemos ver no sé el caso de Einstein y Eddington cuando Einstein está pues hablando de su teoría de la relatividad y pues necesitan comprobar que haya algo que pueda probar que es verdadera Eddington me parece que se dedica a estudiar eclipses pues digamos para tomarles fotografías y de esa manera entender que la gravedad se está curvando el espacio y el tiempo como Einstein lo está diciendo entonces creo que las sociedades científicas en el siglo XIX tienden a ver mucho esta parte de cómo la imagen puede sustituir a la explicación científica en sí misma entonces creo que es muy muy interesante y pues te felicito mucho porque todo estuvo genial muchas gracias si de hecho claro la imagen científica tiene normalmente que estar sustentada por toda una construcción epistémica por una teoría y por una serie de pruebas por toda la la metodología científica que por sí misma nunca es suficiente pero ciertamente en ciencias tan visuales como la astronomía las imágenes correctamente interpretadas son la base y luego está la astronomía matemática pero claro es una ciencia que se basa en imágenes obtenidas por medios fotográficos que son capaces de ir más allá de lo que podemos percibir no solo ya por la luminosidad sino por el tipo de radiaciones que maneja realmente es interesante ah perdón y una última cosa sobre esto que comentas también es como importante ver que la formación del mismo científico implica el tener un buen manejo de los aparatos que están utilizando o sea creo yo que si no saben realmente qué es lo que están observando en un microscopio qué es lo que están observando en un telescopio o cómo pueden interpretar una imagen o sea realmente no se puede llegar a explicar la ciencia así porque sí o sea por solamente el hecho de ver la imagen que es mucho lo que pasa con los historiadores del arte o sea ellos si ven una imagen una pintura van a ver un montón de símbolos que pues una persona que no tiene esa formación no lo va a hacer ¿no? entonces creo que es bueno ¿no? cómo acompañar o sea cómo se acompañan los científicos de las imágenes pero no es un único recurso o sea tienen que tener una información previa alguien que los enseñe a observar también no si eso ya se superó en el siglo XIX sí que se pensaba ¿no? cuando aparecía la fotografía pero ahora ya de por sí pero sin embargo sigue siendo ese certificado de existencia solo que ahora hace falta leer el RAW el archivo digital y que haya un perito digital que te garantice que ese archivo no ha sido manipulado bueno a este respecto la fotografía del agujero negro ¿no? la reciente imagen que le llaman fotografía porque es un tipo de luz no hay propiamente una cámara pero sí que es cierto que hay materiales fotosensibles y claro el concepto pero también fíjate que le llaman fotografía porque lo quieren asimilar a toda la carga epistemológica y de credibilidad que tiene la fotografía y siempre le llaman fotografía muchas gracias muy bien pues a continuación tiene la palabra Araceli entonces sí ah yo me encantó me encantó este después de tantas selfies en esta era digital una exposición como esta es maravillosa eso del espiritismo y la fotografía yo no lo sabía pero por si también te sirve de algo aquí hubo un héroe nacional Francisco I. Madero que tenía sesiones espiritistas ¿no? y para saber si haría además la revolución mexicana que no es cualquier cosa ¿no? para que veas la importancia de esas reuniones espiritistas y sobre la foto bueno yo yo soy aficionada a la fotografía y la verdad es que cuando llego a una familia ay como me gustaría que me enseñaran su álbum de fotografía ¿no? o sea porque no es la realidad pero es una parte muy fuerte ¿no? de lo que concebimos como realidad y nos encanta y en México como tú sabrás la fiesta de los muertos se pone en altares y no hay alta sin fotografía ¿no? o sea acerca de eso de esta relación entre si es la persona o es el espíritu de la persona y ya nada más pero encantada con esta exposición pues muchísimas gracias a la Celi Ricardo si quieres bueno sí respecto a lo que comentabas de los álbumes fotográficos actualmente y bueno y desde siempre le seguimos dando una enorme importancia a nuestras fotografías por ejemplo cuando alguien por algún accidente o por alguna razón imprevista tiene que salir de su casa lo que dicen en general es que no he podido coger ni mis fotografías no hablan del dinero las joyas nos dicen mis fotografías porque dice bueno el dinero pues el dinero hay más las joyas se pueden comprar aunque pueden tener un valor sentimental pero las fotografías es como la memoria los recuerdos tu familia pierdo las imágenes de cuando era niño de mis padres de mis abuelos siguen dando una importancia que va más allá de una representación sí sí bueno eso es muy curioso en el mundo anglosajón especialmente en América a eso se le llama memories las memorias directamente yo me recuerdo que en Berkeley pasaba a menudo delante de una tienda de fotografía que en todo el bueno hacía esquina entonces en todo el lateral de la fachada de la casa tenían ahí un cartel donde de eso te animaban a pasar a papel a hacer álbumes físicos con tus fotografías digitales para que conservaras your memories que se refería a la vez al objeto foto y a lo que esa foto significaba claro tus recuerdos y es curioso vamos la asociación ya se ha lexicalizado ya se ha convertido en la manera normal de llamar a estos álbumes familiares vamos no solo familiares en general una recopilación de fotos son tus memorias literalmente entonces efectivamente es esa idea sí y es verdad sí es la la sensación de desarraigo de dejar atrás había por cierto sobre eso una había un artículo de la época de la guerra de los balcanes de Pérez Reverte sobre que se llamaba las fotos de Mostar y era hablaba precisamente sobre la impresión que causaba el andar por las ruinas viendo las fotos tiradas en el suelo que nadie había logrado llevarse y estaba muy bien era una evocación muy interesante a propósito de esta de todas estas cosas que estamos comentando pues le damos ahora la palabra a Vladimir qué tal este buenos buenas tardes igual que a todos me gustó mucho esta presentación este a diferencia de mis compañeros son tres comentarios muy muy new age porque este precisamente ahorita que estaba viendo esta presentación yo tengo un amigo que justamente tiene una camarita de fotos para tomarle fotografías a la gente y les lee Laura ¿no? entonces él dice que hay colores y que ahí se puede ver precisamente todo lo que comentábamos hace rato y eso se me hizo pues muy curioso porque ha trascendido ¿no? hasta ahorita y otra cosa que también manejan mucho los del coaching y todas estas nuevas perspectivas de pensamiento es esto de lo que mencionaban de fotografiar los pensamientos porque ellos manejan mucho esto también de visualizar qué es lo que quieres ¿no? entonces dicen que hay una correspondencia entre lo que tú visualizas piensas y la realidad allá fuera material entonces más o menos como que me acordaba de que eso dice ¿no? lo que tú imaginas finalmente se manifiesta en este en el mundo material y viceversa y es como este juego ¿no? de pedir y manifestar entonces igual ¿no? que como dice el budismo que el universo es una caja de resonancias porque todo aquello que pensamos e imaginamos resuena con el mundo exterior entonces me acordé mucho de esto y también al ver las fotos nada más era como una reflexión pregunta ¿qué tanto pueden haber influido estas imágenes en la construcción del imaginario colectivo que tenemos actualmente sobre las características de los fantasmas ¿no? si son transparentes si pueden o no agarrar las cosas atravesar las paredes este todas estas características que yo a veces veo en estas fotos y que a veces pues por ejemplo aparecen ¿no? en lo que consideramos que son los fantasmas y pues nada más es eso muchas gracias muy bien Vladimir gracias por tus bueno pues consideraciones tus preguntas referente a a lo de la fotografía de Laura a partir de los experimentos de Jobco y Darguet con la electrografía se diseñó y se creó la cámara Kirlian que como sabéis es una cámara que bueno lo que ellos te están ofreciendo lo que te están lo que te explican es que fotografía el aura bueno ciertamente lo que fotografía es el efecto corona pero interpretado desde la perspectiva New Age pues los colores las formas que se visualizan generan un 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 tipo de efectos ¿no? alrededor del cuerpo que se pueden interpretar de muchas maneras yo por ejemplo curiosamente en mi obra artística también trabajo con algunas de esas técnicas tengo una serie que si alguien tiene curiosidad podéis buscarme por ejemplo en el Instagram en la que estoy electrificando hojas que aunque no eso he enseñado en realidad viene inspirado por Jobco que también electrificó hojas pero en su caso las electrificaba porque estaba también estudiando el comportamiento de la electricidad en los cultivos y bueno claro yo por experiencia ya sé que efecto produce la electricidad en un cuerpo por ejemplo como una hoja que transmite que el paso de los electrones a través de la sabbia y los estomas pero sigue siendo interesante porque es que hay cámaras digitales que traducen lo que produce la cámara Kirlia para que la gente pueda llevarse la foto y para que pueda interpretarse y leerse otra cosa es hacerlo directamente que alguien tenga esa capacidad de percibir y de ver y de ver algo que bueno un sensitivo que para los demás pues nos es invisible que ya es otro asunto que bueno si lo has vivido pues es una cosa si no pues ya tienes que estar dentro de ese sistema de creencias y respecto a lo que comentabas de los pensamientos que cobran forma claro esto en realidad también viene de las teorías espiritistas porque la idea es que existe el mundo físico y el mundo no físico o el mundo espiritual que el cuerpo tiene diferentes vehículos que tenemos el vehículo físico el soma y luego tenemos el alma y en ese mundo metafísico en ese mundo no físico pues los pensamientos son reales o sea lo que tú piensas se crea se genera como con existencia con la misma existencia que todo lo demás y ese traspasar esa idea y luego la teoría de las resonancias bueno claro científicamente es muy difícil de demostrar desde una perspectiva materialista otra cosa es bueno y en relación con lo de los la iconografía o la imaginario más bien de los fantasmas sí bueno el imaginario nace de hecho en la edad media pero se construye sobre todo en el siglo XVII y XVIII con la fantasmagoría de Robertson estas proyecciones de seres transparentes semimateriales la fantasmagoría los potenciaba y los creaba de una manera muy eficaz porque eran proyecciones en el espacio de la sala y que resultaban muy creíbles en su contexto en su época y esa iconografía que luego ha pasado o pasó a la fotografía también ha perdurado y ahora actualmente la imagen del fantasma tiene esas mismas características de transparencia y de inmaterialidad pero con la capacidad en ciertos momentos de actuar o de interactuar con la materia física en cierta manera bueno pero claro también estoy pensando no sé no recuerdo ninguna pintura ningún cuadro en el que hubiera una representación de los fantasmas de un fantasma transparente anterior a la fantasmagoría pero quizás pero bueno en todo caso hay una relación directa sí, sí yo creo que sí porque bueno el asunto es que claro en este mundo en este ámbito de lo que en francés llaman revenant los que vuelven del otro lado siempre ha habido dos como dos concepciones la del muerto que vuelve pero claro el muerto es un ser físico la del cadáver que revive o lo que sea y por otro lado la idea del alma del espíritu y en particular del alma en pena claro si es un espíritu no puede tener no puede tener corporeidad pero claro la idea de que sea transparente esto ya no sé hasta qué punto es decir por ejemplo si tú lees los textos medievales en relación con bueno más o menos la idea de las aes o en relación con ideas como la de las almas en pena etcétera la digamos no queda claro no queda claro como realmente como se lo imaginaban es decir desde luego si ves los los cuadros por ejemplo las representaciones de la del episodio de la bueno lo que es la que se suele llamar la bruja de Endor que en realidad es la hechicera o la la pitonisa de Endor es un pasaje del nuevo testamento en la que el rey Saúl le pide a la pitonisa de Endor que evoque el espíritu de Samuel bueno que evoque a Samuel a Samuel el profeta que está muerto entonces no realmente no queda muy claro si está a qué es lo que está trayendo pero bueno se supone que si viene del Sheol pues en carne y hueso propiamente no puede estar pero las representaciones desde luego lo representan siempre corpóreo o sea nada de transparente ni translúcido ni nada no no aparece pues como lo podrías ver en sueños ¿no? y cuando tú ves cuando tú sueñas con alguien que ha fallecido no lo ves transparente lo ves como era en vida más o menos ¿no? entonces pues yo creo que porque esta idea está muy relacionada sí eso con la con el concepto de visión o sea de visión particularmente onírica ¿no? no con la idea entonces yo creo que sí que efectivamente es muy poco probable que antes de la fantasmagoría esa idea del 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 fantasma translúcido o casi transparente tuviera mucho recorrido que seguramente es así bueno sí en todo caso lo que sí que hay un cambio importante entre la fantasmagoría y la fotografía espiritista porque en la fantasmagoría eran entes como que podían ser muertos diablos por ejemplo en cambio la concepción espiritista es que la persona sigue existiendo en una realidad diferente en otro plano en otro plano entonces a través de un material biológico invisible son capaces de manifestarse y por lo tanto en distintos momentos la fotografía espiritista jugaba con bueno jugaba no sino que interpretaba esta idea de que no estamos hablando de un fantasma sino es una persona con nombre con apellidos que se hace presente de alguna manera o bien a través de la capacidad que tiene el medium o el medium para materializar esas energías imponderables con no sé con su capacidad de ahí los ectoplasmas y todo esto y las distintas bueno y entonces son diferentes por ejemplo las primeras fotografías de Mumler la persona digamos que estaba allí que por su propia iniciativa venía como a visitar y entonces si ella decidía se aparecía en cambio en las posteriores en Inglaterra de los distintos autores que os he enseñado había un medium en la sesión que convocaba y que ayudaba a que el espíritu se materializase fijaos por ejemplo iconográficamente en las de Mumler es la persona como transparente digamos vestida con su aspecto normal reconocible y transparente en cambio en las fotografías europeas que vinieron después del juicio cuando con un renovado impulso van tapadas o sea no se reconoce lo cual contradice bastante la idea principal de las primeras fotografías espíritas en el sentido de que claro es una fotografía de un espíritu porque reconoces a alguien que sabes que está muerto y por lo tanto no puede estar en presencia física pero sin embargo ese disfraz de fantasma que obviamente servía para ocultar a la persona que estaba allí pasando que le habían hecho no sé si la foto posterior o después o tenían un archivo o como lo hacían exactamente pero que en todo caso que luego esa imagen del fantasma cubierto de sábanas viene también un poco de esas fotografías que eran como materializarlo pero y luego están las materializaciones propiamente como comentaba antes como el caso de Kei King que os he enseñado donde allí literalmente el fantasma el espíritu se materializaba físicamente y la fotografía era pues como un documento igual como os decía como un molde como la fotografía que haces lo que pasa que claro ahí el documento que realmente hubiera tenido validez y que nunca llegaron a hacer completamente como querían los escépticos era una fotografía que estuviera a la vez y al mismo tiempo en la medium y la materialización y esta foto nunca se llegó a hacer con claridad suficiente como para que demostrar y que quedase constatado que realmente era algo independiente y conectado pero separado en fin pues Claudia y muchísimas gracias Ricardo yo también la verdad es que aprendí muchísimo con esta esta conferencia con esta exposición te quería preguntar específicamente de esta temporada que tú manejas estamos hablando de finales del 18 principios del 19 digamos a nivel de prensa siempre hay por ejemplo esos anuncios de que se encuentran estos nuevos inventos pero también está la contraparte esa parte más amarillista en la cual también se habla digamos de los peligros de las evidentemente un poco como lo que comentábamos ahorita el asunto apocalíptico hasta cierto punto si has tenido realmente tienes este tipo de ejemplos de una prensa que también digamos ve como un peligro a los nuevos inventos como ocurre siempre con la prensa tienes siempre esta parte donde pues realmente es anunciar un nuevo invento pero también los peligros y los peligros de pronto caen en la superstición caen en las creencias así de que puede ser maligno etcétera si has encontrado o tú también has trabajado esa parte no no le he trabajado particularmente pero si he encontrado cuando acudes a las fuentes primarias afortunadamente como es el siglo XIX puedes acudir a bibliotecas no sé por ejemplo la biblioteca nacional de París te encuentras lo único que requiere una labor de campo considerable entonces sí que he encontrado algunas claro hay distintos tipos de referencias normalmente ya tienes que ir a buscarlo porque ya sabéis que en hemeroteca la cantidad de información es como echar la red a ver que hay que nadar sumergirse y bucear y buscar algo específico pero también por ejemplo existen archivos específicos por ejemplo yo vivo en Sabadell que está cerca de Barcelona y en Terrassa hay una biblioteca que tiene los fondos del espiritismo catalán allí guardados en una zona que llamaban el infierno porque claro era un sitio cerrado donde la gente no pasaba y donde todo lo que tenían tenía ese carácter preternatural ese carácter y fíjate ya el propio nombre pues te indicaba el miedo que le tenían el respeto pero bueno en todo caso me parece interesante lo que comentas para investigar y buscar más información muy bien pues no sé si hay alguna otra pregunta pues bueno muchas gracias a todos por la asistencia a esta sesión la última de este curso creo que ha sido bueno un una serie muy bien muy bien aprovechada a lo largo de todo el semestre y bueno pues quedamos conjurados dado que creo que es la palabra adecuada en nuestro caso para las cuando comencemos las sesiones ya del curso próximo y bueno pues entre tanto creo que todos nos hemos ganado unas merecidas vacaciones que seguramente dedicaremos mayormente a cualquier cosa menos a descansarse en sentido literal bueno por lo menos no creo que la mayor parte de nosotros acabe en una hamaca en Cancún con una piña colada o con un mojito pero bueno si alguno se lo puede permitir que lo disfrute pero bueno por lo menos en fin tomárnoslo con un poco más de calma y sobre todo huir de las mareas de burocracia académica que nos mandan nos llegan como tsunamis un día sí y otro también y cuando dices bueno esta semana seguro que acabo este artículo que hace tres meses que tenía que haber entregado y justo el primer día que te pones te entran tres correos electrónicos diciendo tiene que rellenar la ficha de no sé qué mañana tenemos reunión de no sé qué otra cosa Italia entonces ya te entran ganas de romper la botella y cortarte las venas bueno pues lo dicho muchas gracias a todos muchas gracias Ricardo por la intervención y bueno si en algún momento averiguas algo más sobre las lecturas apocalípticas de las innovaciones de este tipo pues ya te convocaremos para que nos lo cuentes y bueno no sé Claudia o Carmen si queréis decir alguna cosa más para dado que es la última sesión nos estaremos mandando el calendario próximamente cuando nos podamos reunir los organizadores y que espero la próxima semana porque en efecto la realidad que has pintado Alberto así casi lloro pero es que es tal cual tal cual es como una foto con todos los fantasmas que se llaman como las instituciones total este pues les mandaremos el calendario muchas gracias a todos por asistir y por supuesto que pues pueden seguir viendo estas ponencias las anteriores y ya dedicaremos una buena parte a subir las siguientes en estos días muchísimas gracias muy bien pues eso muchos saludos a todos y hasta la próxima gracias saludos muchas gracias abrazos doctora yo le iba a preguntar yo le iba a preguntar yo le iba a preguntar